El día ya estaba declinando y Josué allí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez en la oración Josué decía, Señor tú hiciste la noche y el día ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de prevalecer para el tiempo ahora mi Señor. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampará un pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que tú estés pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer, el día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar su historia, esta lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado, cruzarás seguro hacia el tren. De allí la victoria tú conseguirás, la promesa ya fue ya. Dios te toma de la mano derecha y tú vas a triunfar. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampará un pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que tú estés pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer, el día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar su historia, esta lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado, cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y tú vas a triunfar. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado, cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y tú vas a triunfar. La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y tú vas a triunfar.